Bueno, bien lindo, podemos hacer esto, empezando en la parte del video, o sea, ahí tú si empiezas a hacer estrés. La canción empieza que es así como que, ahorita ella es la señorita del tiempo, la señorita Luca. ¡Señorita Luca! ¿Cómo que está lloviendo? No tengo idea, te quedaré un carrito sanguchero. Gracias señorita Luca, pero quiero mejor un bar. Empieza con el carrito sanguchero. Los tiros negros dan más. Bueno, podemos empezar así. ¡Ey! ¡Ya! ¡Conejo! ¡Ven acá! ¡Pero joven! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Tres! ¡Guay, tu novia! ¡No! ¡Dias! ¿Por qué no? Están trabajando, están platicando. ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Ya! ¡Gracias querido! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡No me vuelves! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Es mi celular! ¡A ver, abre quiso! ¡Ah! ¡Qué genial! Éste, ¿ya? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Este! ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Joder! ¡Jeanger! ¡Jeanger! ERA AL REVEZ ERA AL REVEZ ERA AL REVEZ ERA AL REVEZ LA PRIMERA DE CAMA Ay que bonito Ay que bonito Ay que bonito ayúdame 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 no, vas a lastimar ay no yo quiero alis yo quiero alis suéltelo ya suéltelo ya suéltelo ya suéltelo Y dale con la pelea por Len. A mi me gusta Kaito. Nuestra mesa donde sus compañeros ya se comieron su pastel y aquí, ¿qué opinas de eso? Ustedes tienen mucho pastel. Es que nos gusta el pastel, pero estamos esperando comerlo poquito a poquito. Es que nos falta alguien. ¡Kaito! ¿Quieres pastel Kaito? ¿Quieres helado? El pastel con helado sobre Len. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Nanita! ¡Ah! ¡Oscilen! ¡Ah! ¡Despiste! ¡Pero! ¡Aquí están mis manos! ¡Kaito! Ya. Lucia, te quiero amoroso. ¿Luca? ¿Ya te vete a favor? ¿Ya? Ya. Lo, te quiero amoroso. Te quiero ocupos a Lucia. ¿Qué demonios están haciendo?